Quizás Alejandro Ramírez Magaña sea el empresario con la empresa más divertida de todas, ya que este hombre es dueño de Cinépolis, la cadena de cine más importante no solo de México, sino de todo Latinoamérica. Aunque la industria cinematográfica sufrió por la pandemia, las cifras de Cinépolis se recuperaron para los años recientes. Con un total de 820 cines en 17 países, Cinépolis opera 6,416 salas de cine, 100% digitales en México y en 16 países. Enrique Zambrano Benítez es presidente de Grupo Proeza, una empresa enfocada en la construcción de ecosistemas comerciales de largo plazo dentro de las industrias industrial, agronegocios y salud. Enrique participa en el Consejo de Administración de Empresas que superan los 200 mil millones de pesos en ventas, como Grupo Financiero BBVA, Grupo Coppel y Alpec. Eduardo Tricio Aro se desempeña como presidente del Consejo de Administración del Grupo Lala y el Grupo Industrial Nuplen, y como presidente del Comité Ejecutivo de Aeroméxico. Lala opera en siete países y sus ingresos no han dejado de crecer desde el 2014. María Asunción Aramburu Zavala es una empresaria mexicana con una destacada carrera en diversos sectores. El origen de su riqueza está relacionado con la participación de su familia en el Grupo Modelo, una de las mayores empresas cerveceras en México y a nivel mundial. A través de su empresa Tresalia ha administrado su riqueza e inversiones de tal manera que se ha mantenido como una de las mujeres más poderosas y ricas de México. Carlos Fernández González funge desde 2013 como presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Finaccess, integrada por empresas que desarrollan actividades variadas de inversión como capital de riesgo privado, gestión de activos e inversiones en economía real con presencia en México, Europa, Asia, Oceanía y Estados Unidos. El licenciado Valentín Díez Morodo, a sus 83 años de edad, ha cosechado grandes logros en múltiples industrias, en roles directivos y como consejero ha acompañado a grandes marcas mexicanas en su camino al éxito. Es presidente de Grupo Nevada Internacional, también es accionista y parte del Consejo de Administración de varias empresas como Grupo Modelo, Kimberly Clark, Aeroméxico, Grupo Desk, Telefónica, Zara, Grupo MBS, Grupo México Transportes y Citibana Mex. Y quizás su empresa favorita es su equipo de fútbol Toluca, heredado de su padre Nemesio X. Claudio X González Laporte cumplió 50 años al frente de Kimberly Clark de México, la empresa de higiene personal más grande del país, con marcas como Pétalo, Kleenex, Suavelle, Huggies, Clean Bebé, Kotex y Escudo. Juan Francisco Beckman Vidal es el presidente de José Cuervo, una empresa que ha logrado expandir su presencia a nivel global con una estrategia enfocada en ganar consumidores fuera de México y consolidarse como uno de los destilados preferidos en Estados Unidos y Europa, incluso superando a bebidas como el whisky en la preferencia de los consumidores. Javier Robinson Burz Castelo es presidente de Bachoco y Megacable. La empresa de la familia surgió con la comercialización de huevo, pero actualmente es una de las compañías más importantes de la industria avícola en México. Por su parte, la empresa de telecomunicaciones alcanzó los 3.5 millones de suscriptores en el segmento de internet de Megacable, mientras que en video y telefonía se sumaron 3.4 millones de suscriptores y 2.6 millones de usuarios respectivamente. Jorge Humberto Santos preside el Consejo de Arca Continental, la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina. El empresario regiomontano también dirige Grupo Zambar, una empresa enfocada al transporte de carga. Ricardo Martín Bringas es presidente y CEO de Organización Soriana, el segundo supermercado más grande de México. Asimismo, Super City, Sodimac e Innova Sport también son ligados a la familia Martín Bringas. Patrick Slim Domit es presidente de Sears México y Grupo Telvista. En la última década, las ventas de Sears aumentaron un 43%, siendo la tienda que más ingresos genera a la familia Slim, operando junto con Mixup, iShop, Sanborns y Saks Fifth Avenue. Juan Antonio González Moreno es el presidente del Consejo de Administración y Director General de Gruma desde el año 2012. Sin embargo, ya había asumido un cargo directivo en la empresa durante el año 2006, cuando la empresa productora de tortillas inició operaciones en China. Las acciones de Gruma han subido un 320% en la última década, lo que la convierte en una de las empresas de mejor desempeño en la bolsa mexicana de valores. Grupo Aeroportuario del Pacífico es una compañía administradora de algunos de los principales aeropuertos del país, como el de Guadalajara y Tijuana. La principal dueña del Grupo Aeroportuario del Pacífico es la empresaria Laura Díez Barroso. Aunque no posee muchas acciones a título personal, sí es propietaria del 5% a través de un holding llamado Controladora Mexicana de Aeropuertos. Ella también preside Santander, México, y la empresaria es parte de los inversionistas de Origin Patrimonial, que a finales de 2022 se convirtió en propietario de Fibra Inn, fideicomiso de inversión en bienes raíces especializado en la administración de hoteles. Aunque Marco Antonio Slim Domit es presidente de Inbursa y de Ideal, solo cuenta con una participación del 1% del capital social de cada empresa. Sin embargo, es uno de los principales accionistas de Grupo Carso, otro de los negocios de la familia Slim, con 10% de participación. Alfredo Chedraui Obeso pertenece a la familia Chedraui, propietaria del grupo comercial Chedraui, una cadena de supermercados que opera tanto en México como en Estados Unidos. La empresa es conocida por ofrecer una amplia variedad de productos en sus tiendas. Bajo la dirección de la familia Chedraui, el grupo comercial Chedraui ha experimentado un crecimiento significativo y ha expandido sus operaciones a nivel internacional. Emilio Azcárraga-Yan es un empresario mexicano conocido por su participación en el sector de medios de comunicación. Bajo su liderazgo, Grupo Televisa ha sido un actor clave en la producción y distribución de contenido de entretenimiento en América Latina y más allá. Sin embargo, el cambio de estrategia de la televisora, su fusión con Univision y la separación de sus negocios no han sido bien vistos por el mercado. El precio de la acción de Televisa ha caído 63% desde diciembre de 2021. La fortuna de Max David Michel y su familia se calcula en 1.849 millones de dólares. Los Michel han ocupado las posiciones estratégicas en el puerto de Liverpool durante los últimos 40 años. Y en la actualidad Max David, con 41 años, es el presidente de esta empresa. Antonio del Valle Perochena es conocido por ser el fundador y presidente del Grupo Caluz, un conglomerado empresarial con intereses en diversos sectores, incluyendo la construcción, la industria petroquímica, la energía y otros. Antonio del Valle Perochena también ha estado involucrado en el sector bancario, siendo uno de los fundadores del Banco BxMás, una institución financiera importante en México. Agustín Coppel-Luken es un empresario mexicano conocido por su destacada trayectoria en el ámbito empresarial y su liderazgo en la empresa Coppel, la tienda departamental más grande de México. Como miembro de la familia fundadora, ha desempeñado roles clave en la expansión y modernización de la empresa, consolidándola como un referente en el sector minorista. Además de su contribución al crecimiento de Coppel, Agustín Coppel-Luken ha estado involucrado en iniciativas sociales y comunitarias, reflejando su compromiso con el desarrollo integral de las comunidades en las que opera la empresa. Su visión estratégica y su compromiso con el impacto social han marcado su destacada carrera en el ámbito empresarial mexicano. Antes de continuar, te quería hablar de una de las mejores plataformas para invertir en México. Yo te presto, la empresa líder de préstamos e inversiones entre personas. En esta plataforma tienes la posibilidad de prestarle dinero a otras personas y cobrar intereses de hasta el 38.9% anual. La dinámica es muy sencilla, solo tienes que registrarte y con mi código promocional, podrás ganar descuentos muy atractivos al momento de prestar y hacer crecer tu dinero. Puedes comenzar a invertir desde 200 pesos en diferentes préstamos para así reducir los riesgos. Aunque la realidad es que el 96.8% de los acreditados en Yo te presto pagan a tiempo, ya que esta empresa es sumamente estricta con su selección de personas a las que les puedes prestar. Lo mejor es que puedes recibir mensualmente el rendimiento de tus inversiones y reinvertirlo para hacer crecer aún más tu inversión y créeme cuando te digo que es una plataforma muy fácil de usar. Así que si te gustaría prestarle tu dinero a otras personas y recibir rendimientos altos por hacerlo, da clic en el link de la descripción y al momento de registrarte pon mi código de referidos para así obtener aún más beneficios por hacer crecer tu dinero. Sin más que decir, continuemos con esta historia. Ricardo Salinas tiene varios negocios a través de Grupo Salinas. La cadena de tiendas Electra, la compañía financiera Banco Azteca, la firma de medios TV Azteca y la de telecomunicaciones Total Play, entre otras. Este empresario regresa al top 10 después de cuatro años ausente gracias a la recuperación de su empresa. Cemex, una de las principales productoras de cemento y concreto a nivel mundial y la más importante del sector en el país. Es el nombre más nuevo dentro del top 10 de los empresarios más importantes del país y es que Alejandro Balleres tomó las riendas de los negocios tras la muerte de su padre, Alberto Balleres, en febrero de 2022. El empresario lleva la batuta de Grupo Val, el conglomerado conformado por las mineras Peñoles y Fresnillo, unas de las más importantes en la producción de plata a nivel mundial, de las tiendas departamentales Palacio de Hierro, de la aseguradora GNP, de la financiera Grupo Profuturo y de la casa de Bolsa Bámex. Nieto de Carlos Hank, que fue gobernador del Estado de México de 1969 a 1975 e hijo de Carlos Hank Ron, dueño de Grupo Hermes, Carlos Hank González preside el Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, el segundo banco más grande del país y la compañía número 10 en el ranking de las 500 empresas más importantes de México. Proveniente de una de las familias más prominentes de Nuevo León, Armando Garza lleva las riendas de Alfa, un conglomerado industrial en el que se encuentra Alpec, una empresa petroquímica, y Sigma, una compañía de alimentos que en su portafolio maneja marcas como Food, La Villita, Nochebuena y Joplate. Daniel Cerviche es la cabeza de una de las panificadoras más grandes del mundo. Se trata de Bimbo, que no solo se ha consolidado como la mayor empresa del sector en el país, sino que ha ampliado sus fronteras y ya opera en 34 países. La diversificación geográfica y de segmentos, pues maneja más de 100 marcas como Marinela, Barcel, Sanísimo, Tía Rosa, Milpa Real y Wonder, entre otras, le han permitido a la empresa generar cada vez más ventas. Tan solo en 2022, la compañía generó 19.800 millones de dólares en ingresos, un monto récord. Germán Larrea es quizá el empresario menos mediático dentro del top 10. Sin embargo, su nombre estuvo en boga en los últimos meses, debido a que fue uno de los principales interesados en la compra de Banamex, una operación que no se concretó. Las empresas de Germán Larrea están mayormente centradas en el sector de la minería y la infraestructura. Destacan Grupo México, uno de los principales productores de cobre en el mundo, así como Ferromex, una de las principales empresas ferroviarias de carga en México. Además, Grupo México tiene presencia en otros sectores como la energía y la industria química. Además de su prominencia en el sector minero e infraestructura, Germán Larrea es conocido por ser propietario de Cinemex, una de las principales cadenas de cines en México. Su participación en la industria del entretenimiento refleja su diversificación dentro del ámbito empresarial, complementando sus actividades en otros sectores clave de la economía mexicana. Este empresario es presidente del consejo y director general de una de las empresas más importantes del país, FEMSA, cargo al que volvió después de 10 años. Entre sus negocios se encuentra la embotelladora de Coca-Cola, la cadena de tiendas Oxxo, Oxxo Gas y farmacias ISA. No es ningún secreto que la familia Slim es la más prominente de los negocios en el país. En el primer y segundo puesto del ranking de los 100 empresarios se encuentran padre e hijo. Slim Elu, con 83 años, poco a poco se ha ido alejando de los negocios, pero aún no cede completamente la batuta. Por ahora, el empresario sigue siendo presidente del Consejo de Administración de Minera Frisco, que principalmente produce cobre, zinc y plomo, y de CIGSA, compañía dedicada a la infraestructura y construcción. Carlos Slim Domit está involucrado en la dirección de empresas líderes en diversos sectores, como América Móvil en telecomunicaciones, Grupo Carso en múltiples industrias, Grupo Sanborns en comercio y restaurantes, y Grupo Financiero in bursa en servicios financieros. Su papel es crucial en la gestión y estrategia de estas compañías, contribuyendo al crecimiento y desarrollo continuo del imperio empresarial de la familia Slim. Inversionistas, ¿qué opinan de estos empresarios? ¿Conocían a todas sus empresas? ¿Agregarían a algún otro? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios, y si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.